entonces eso lo podemos ver en segunda de pedro capítulo 3 verso 9 a ver segunda de pedro dice el señor mire esto lo que dice el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento a ver alguien sabe lo que es arrepentimiento nadie uno pide perdón pide perdón y no lo vuelve a hacer o lo sigue haciendo ahora bien mira lo que dice aquí el señor no retarda su promesa el señor prometió que viene algún día amén aleluya vamos a a juan el evangelio según san juan el capítulo vamos a mateo perdón mateo 28 disculpa me equivoqué de cita bíblica bendito sea el nombre del señor oiga se me escapó esa escritura donde dice que él está aquí y él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es la que estoy buscando bendito Dios bendito sea el nombre del señor se me escapó la escritura bíblica pero lo que quiero decir es jesucristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo no creo que está en el si está me parece que está en los hechos aquí donde dice la ascensión ellos le preguntan dice mírelo aquí mírelo aquí uno hechos uno dice del verso 10 en adelante dice y estando con ellos los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas las cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo así vendráis vendrá como le habéis visto ir al cielo eso es una promesa que Dios ha hecho ¿verdad? por medio de los ángeles cuando Dios habló y dijo que de la misma manera que él se fue al cielo volverá santos en cierta ocasión también le dijo no los dejo solos les dejo el consolador el Espíritu Santo hermano por eso es importante conocer la voluntad de Dios en nuestra vida otra cita bíblica que nos confirma que Dios está interesado en salvar lo perdido está en primera de Timoteo capítulo 2 verso 3 a ver quien lo tenga que lo lea encuentra primero que yo amén si no ayayay dos el tres y el cuatro primera de Timoteo porque esto es bueno y agradable delante de Dios el salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la vida el Señor quiere que todos los hombres sean salvos entonces lo primero que usted tiene que procurar y de usted conocer la voluntad de Dios en su vida es que no no ser salvo ya usted es salvo ahora usted tiene que ganar almas para el Señor ojo porque que como que dice el 3 y el 4 dice porque es bueno y agradable para quien bendito sea el nombre del Señor no me gusta hacer esto así porque como que me distrae alabado sea el nombre del Señor entonces ¿sabe lo que pasa también? cuando somos salvos que es bonito ser salvos ¿verdad? es bonito estar dentro de la iglesia en la casa del Señor ¿verdad? y disfrutar de todos los beneficios ¿verdad? que tenemos dentro de la casa del Señor pero mira hermano le tengo noticias no termina ahí no termina ahí ahorita ya usted no se va a sentar ahí a escuchar palabras y a retenerse y a retenerse o a cabo acaso ¿verdad? usted agarra y bebe agua y bebe agua y no la suelta o come comida y come comida y no la suelta o queda embarazada y no la suelta o queda embarazada y se queda con el bebé por dentro entonces que nosotros podemos que nosotros que viene después nosotros tenemos que dedicar